Vamos a saludar en primer término a nuestra candidata por el Distrito 35, Distrito Federal que comprende 11 importantes municipios. Ya hemos escuchado la mujer representativa de Telancingo, casi 100 años sin tener una diputada originaria de nuestro Telancingo. ¡El saludo para Tania Rectar Carreto! ¡Tania! 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 Señoras y señores, con igual entusiasmo, ¡Tania está presente! ¡Se siente! ¡Tania está presente! ¡Se siente! ¡Tania está presente! Nuestra próxima representante en el Congreso de la Unión. Sí, señores, con igual entusiasmo a quien será el representante del Distrito Séptimo en el Congreso local. Un hombre forjado en el Magisterio, gran servidor público y orgullosamente telancingense. ¡El saludo para Roberto Sánchez Ponda! ¡Roberto! 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 Y el entusiasmo grande porque tenemos candidatos de lujo y vamos a ganar porque nuestro próximo presidente municipal de Terancingo será nuestro amigo Toño Sánchez Castañeda. ¡Todo, todo, 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 todo! ¡Se ve, se siente, Toño presidente! ¡Se ve, se siente, Toño presidente! ¡Se ve, se siente, Toño presidente! Muchísimas gracias, Terancingo. Señores candidatos, tantas y tantas personas no pueden estar equivocadas, no les pueden fallar. Gracias a todos, saludo con respeto a todas y a todos ustedes, bienvenidos a este acto ciudadano. A este acto de respaldo a los mejores candidatos, a los que tienen propuestas claras, viables y a quienes son el símbolo de la unidad, de la fortaleza, de la voluntad de hacer las cosas para transformar a nuestro país. Buscamos que las cosas se hagan para mejorar nuestra calidad de vida. Como ciudadano, con completo apego a la legalidad, en un proceso democrático, les doy la bienvenida. Aquí está la capacidad de nuestro partido para hacer que las voluntades confluyan y juntos lo logremos, para llegar a acuerdos y eso solo nos lo pueden dar tres candidatos, que son de aquí, de Tenancingo. Que los conocemos y que sabemos de su trayectoria, que son nuestros amigos de Tenancingo, Tania Reftab Carreto, Roberto Sánchez Pompa y Antonio Sánchez Castañeda. Hoy es el día 90 de campaña. Hoy se termina un largo recorrido que se hizo en el país, que se hizo en nuestro estado, que se hizo en nuestro distrito 35, que se hizo en el distrito 7 y que se hizo en nuestro hermoso municipio de Tenancingo. Gracias, gracias a todos por estar aquí, Senacional, hacer las dos filas que necesitamos para cambiar este país. Este primero de julio, tenemos que cambiar entre todos nuestro país, porque nos lo merecemos, porque tenemos un líder natural que con amor y pasión todos los días trabaja y trabajó para el Estado de México y cumplió uno a uno de todos sus compromisos. El primero de julio, tendremos la oportunidad de tener por primera vez desde hace más de 50 años a un presidente de la República como nosotros, mexiquenses. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!